¡Familia Galvez! ¡Familia, poned en la tele que he oído por la radio que van a emitir el anuncio ganado! ¡Ay, no me digas! ¡A veréis si alguno de los vuestros! Pero habéis visto, pero si es el anuncio que pensó la abuela, ¡pero exacto! Me apetece una fresquicola. ¡Me lo han robado! ¡Qué cabrones! ¿Pero quién se lo ha robado? Hace unos días entró un señor en mi cuarto por la noche. ¿En serio? ¿Y tú qué hiciste, abuela? Me quedé quieta. Es que algunas veces entra un enmascarado que yo supongo que es Antonio Banderas y así, vestido de zorro, me hace el amor. Pero, claro, éste no hizo eso. Éste rebuscó los cajones y se llevó unos papeles en las manos. ¿Pero cómo no nos contó nada, abuela? ¡Se me olvidó! ¡Es que tengo muchas cosas en la cabeza! ¡Me apetece una fresquicola! ¡Me cago en la leche! ¡El capullo es el ladrón que se nos ha llevado 100.000 euros! ¡Me cago en todo lo que se menea ya! Bueno, tranquilízate, José Mari. Tampoco es para tanto. ¿Pero cómo que no es para tanto? ¡Hala! ¡Hala que a esta mujer se le va la olla! ¡Me voy al bar! Y yo, y yo me voy a tomar un refresco a ver si se me pasa el disgusto. ¿Una fresquicola? ¡Ni hablar! ¡Este chico es imbécil! ¡Esperadme, que yo quiero una fresquicola! George, te he visto. ¡Qué guapo estás bajo el agua! No, no, no. Olvídate de las perras de los derechos. No me interesa. Mira, quiero lo que me prometiste. Una noche contigo en tu casa del lago, ¿cómo? ¿Cómo? ¡No, no! ¡Tú y yo solos en la chimenea! ¡Ay, bueno! ¡Sí, vale! Tú ve preparando el champán que yo llevaré el jamón de Teruel. ¡Ay, cómo eres! George.